Queen Morpho Golden Costa Rica 2023 es un proyecto social de metamorfosis que lidera la reina de belleza y gestora social Dabne Barrantes que en esta oportunidad busca llevar alegría en Navidad a los niños del territorio indígena de Chinakichá en Pérez Celedón. Ahorita estamos emprendiendo en proyecto social metamorfosis el certamen filantrópico Queen Morpho Golden Costa Rica. Es un certamen con carácter social el cual tiene dos objetivos muy importantes que es el empoderamiento de las participantes mediante los talleres que llevan cada semana que nos reunimos para ensayar y también son madrinas de la causa social a favor de la comunidad indígena infantil de Chinakichá. Desde el mes de febrero se estuvo haciendo la inscripción abierta, esto era para diferentes categorías hoy por hoy ya tenemos las nueve muchachas que nos están representando en diferentes edades el cual el 29 de octubre fue el primer evento que fue la imposición de bandas oficial y también hicimos una pasarela de conciencia ambiental llamada Amigas del Ambiente el cual hacían sus trajes creativos conforme a lo que son elementos de reciclaje. ¿Y qué viene ahora? Ahora lo que viene el 4 de diciembre es la coronación donde estaremos no solamente eligiendo reinas, virreinas sino también títulos especiales que son títulos honoríficos como señora Morpho y señora humanitaria. Se trata de un proyecto de empoderamiento personal y madrinas sociales. El 4 de diciembre será la actividad de recaudación de fondos con la cala de coronación. El costo de la entrada es de 2.500 colones y usted se puede sumar a la misma. Bueno, nosotros estamos vendiendo entradas a 2.500 colones, esto quiero que quede claro que es para el fondo social, el cual tenemos como meta y lo vamos a estar celebrando el 4 de diciembre en el Auditorio Pan de Vida, esto es en barrio Los Ángeles, pueden comprarlo por SIMPE móvil, ¿verdad? Tenemos dos números facilitados en la página del proyecto social Metamorfosis, solamente que compre la entrada ya sea que la compre anticipadamente o ya sea que por una u otra razón el mismo día el evento se acercó al auditorio aunque no pueda asistir y quiera ayudarnos a contribuir con los 2.500 e inclusive si tienen gusto las personas de poder aportarnos un juguete, una piñata, confites, lo que sea, que sea para la causa también se puede recibir. Algunas de las participantes en el certamen aprovecharon para invitarlos a esta iniciativa. Mi nombre es Hazel González, estoy en la categoría de señora joven, los quiero invitar a que se unan a ser parte de este proyecto que es llevarles la fiesta Alegría de Navidad a los niños de la zona indígena de Chinaquichá. Mi nombre es Marixa Velázquez y categoría señora clásica, invitarles a todos para este proyecto y para los niños, invitarlos a todos que vayan el 4 de diciembre a este evento, muy lindo para todos. Buenas, mi nombre es Evelyn Jiménez Calderón, estoy en Señora Clásica, quiero invitarlos a todos a que se unan a esta gran causa, aparte de eso también yo tengo una alcancía donde estoy pasando de casa por casa, recogiendo 100 colones, que si tienen intenciones de donar un poco más, lo hagan y si no con 100 coloncitos que me le echen a esa alcancía, todo estará perfecto. Muchísimas gracias y los niños se lo van a agradecer más. Adquiera sus boletos por medio de los Simpe Móvil 60 49 11 88 84 00 227 y súmese a esta iniciativa. El 24 de diciembre esperan llevar alegría a los pequeños de Chinaquichá.